. Resultados de la encuesta, Gabriel Cruz Muricero una hora de cuatro después de ser ese cuatro cuestrado por Ana Julia. Gabriel Cruz murió entre una y dos horas después de comer en casa de su abuela, según un análisis del Instituto de Toxicología de Sevilla. Eso supondría que Ana Julia Quesada lo mató una hora después de secuestrarlo en las Hortichuelas, Almería. . . Según la ampliación del informe forense que adelanta la voz de Almería coincide con los informes de la autopsia llevada a cabo por el Instituto de Medicina Legal de Almería , que no indicaba las condiciones de la muerte por asfixia pero sí la franja de tiempo. . 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